Continuamos con más información aquí en T5 Noticias por la pantalla de T5 Satellital y vamos a ir hasta Brasil para hablar con nuestra colega Gabriela Brizotti, hablar un poco de lo que tiene que ver con estas inundaciones, allí en Brasil decenas de muertos y 100 desaparecidos. Gabriela, muy pero muy buenos días, Coco Flores te saludo aquí desde Argentina, Corrientes Capital T5 Noticias. Buena mañana, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día a todos que están escuchando. Todo bien por acá, pero muy triste por todo lo que está pasando en el sur de Brasil. Bueno, sí, buenos días, era una manera formal de decir, ¿no, Gabriela? Pero está más que claro que nuestros hermanos brasileños la están pasando realmente muy pero muy mal. Y contanos, Gabriela, un poco hasta a esta hora de la mañana, cuál es la síntesis de lo que está ocurriendo allí en cuanto a las inundaciones y contanos puntualmente dónde están ocurriendo los principales focos, ¿no?, más afectados por esta terrible inundación. Bueno, hace más o menos cinco días que empezó a chover en Río Grande del Sur y fueron lluvias así muy fuertes que dejaron que los ríos, los lagos subieron de nivel muy rápido y llegaron a nivel récord y eso hicieron con que las inundaciones empezasen a pasar en las ciudades. Al total, hoy, lunes, tenemos más o menos 341 municipios de Puerto Alegre, de Puerto Alegre, no, perdón, de Río Grande del Sur afectados y son 341 de 497. Entonces, en muchos municipios, creo que, bueno, la gran mayoría de Río Grande del Sur está afectada, la capital, Puerto Alegre, está afectada, pero los municipios que ahora están así con más problemas, que necesitan más ayuda son Lajeado, Musum, Crucero del Sur, El Dorado y Arroyo del Medio, esos son los municipios que ahora tienen más personas necesitando ayuda, personas desaparecidas. Hasta el momento no sabemos exactamente cuántos muertos tienen, pero es algo entre 50 y 70 muertos confirmados, más 373 desaparecidos, pero ese número sabemos que no es así, que es mucho más grande porque no sabemos todavía lo que va a pasar cuando este agua bajar, porque ahí sí vamos a saber exactamente el número de víctimas, pero tenemos más o menos eso, 373 desaparecidos, 50 a 70 muertos y más o menos 77.000 personas y casas y todo danificados y más de 10.000 personas desplazadas que están ahí en refugios temporales. Entonces, la situación realmente es muy fuerte, algo devastador. Todos están diciendo que es una situación de guerra y todavía no sabemos el número exacto de personas desaparecidas y muertas y eso vamos a tener seguridad cuando el agua bajar. Ahí sí vamos a saber exactamente lo que pasó. Gabriela, estamos viendo las imágenes, son realmente impactantes, hasta incluso las rutas, las carreteras anegadas bajo agua, bueno, el agua que prácticamente llega al techo de las casas. Gabriela, ¿hay algún antecedente importante en cuanto a alguna situación similar allí en la zona de Río Grande del Sur? ¿Tienen antecedentes de que haya habido inundaciones de este tamaño en los últimos tiempos? Sí, en Río Grande del Sur la primera gran inundación pasó en 1941, que fue una inundación muy parecida con esta de ahora, pero esa de ahora ya es considerada la más grande, peor que de 1941, que dejó un montón de personas muertas, un montón de personas desplazadas y todo, pero ahora es peor. Pero en los últimos años, la situación de Río Grande del Sur está así, como que en los últimos cinco años tuvo algunas inundaciones, no tan grandes como la de ahora, pero pasó inundaciones, pasó por problemas el estado, como que viene pasando por eso, principalmente después de estos cambios climáticos, Río Grande del Sur siempre viene siendo muy afectado por las inundaciones, tienen algún plan de preparación, como después de la inundación de 1941, hicieron algunos cambios en el estado de Río Grande del Sur para que no vuelva a pasar las inundaciones tan fuertes, pero esa de ahora fue tan fuerte que eso todo, todos los cambios que habían hecho antes, no adelantaron de nada, no pudieron ayudar en nada, como que fueron destruyedas, todo, y ahora están pasando otra vez. Pero el estado, sí, es algo que sabemos que tiene muchos problemas, principalmente al respecto de las lluvias. Gabriela, hablaba justamente del estado y qué respuestas dio el gobierno nacional en cuanto a lo que tiene que ver con ayuda a evacuados y demás, cómo se ha manejado el gobierno con la asistencia, justamente en esta tremenda situación. Bueno, Lula está en contacto directo con el gobernador de Río Grande del Sur, Eduardo Leite, hace pocos días Lula estuvo en Río Grande del Sur, sobrevojando por helicóptero las áreas afectadas y ayudó, liberó plata para el estado, para que el estado pueda mantener las personas que están desplazadas y después, obviamente, a reestructurar el estado. Y Lula también dijo para que los diputados liberen sus dementas, sus dementas parlamentares, que son platas que pagan a esos diputados para el estado. Así, Eduardo Leite, que es el gobernador, tendría aún más plata para ayudar a las personas y ayudar también a la recuperación de la ciudad. El gobierno está ayudando con la plata. Lula está ahí, estuvo en Río Grande del Sur, debe volver en pocos días, debe volver ahí para ver nuevamente cómo está la situación. Está en contacto directo y está ayudando mucho a esas personas. Y claro, hay muchas también personas que están donando plata directamente a grupos ahí para que ayuden a comprar alimentos, agua, que es algo muy necesario en este momento para las personas que están ahí. Gabriela, también hablando un poco de solidaridad y de ayuda, hablamos del Internacional de Puerto Alegre y del gremio, que son clásicos rivales, hablando pura y exclusivamente del fútbol. Pero también, como que se terminó un poco la grieta, hablando de varios equipos, también haciendo colectas y ayudando, por supuesto, a toda la población de Puerto Alegre. ¿Qué nos podés contar acerca de esto? Sí, los clubes se unieron todos, como que ahora no hay más rivalidad. Obviamente están unidos para ayudar a la población, Inter, Gremio, Juventude, que son equipos ahí que están de la primera de Brasil ahora y que están en Rio Grande do Sur. Se unieron todos, abrieron sus canchas, abrieron sus centros de entrenamientos para que las personas donen alimentos. Muchos jugadores de esos dos equipos, principalmente de Gremio y de Inter, fueron ahí a las calles, arriba de botes, para ayudar a las personas, ayudar en el rescate. Otros jugadores estaban ahí preparando alimentos para donar. Entonces, hubo una gran movilización. Luis Suárez, que estaba en Gremio hace poco y ahora está en Inter Miami, donó plata para las personas también, envió donaciones. Entonces, los jugadores de los equipos están ayudando físicamente ahí a salvar a las personas y donando alimentos. Y los clubes están a toda disposición para que las personas ayuden a donar cosas y también en la ayuda de las personas. Gabriela, la verdad que te agradecemos mucho por estos minutos. Más que claros tus conceptos, como siempre, te agradecemos el contacto. Y, por último, preguntarte cómo viene el tema del pronóstico, ¿no? Hablando de la cantidad de agua caída, de las imágenes que estamos viendo y de la situación crítica que está pasando este estado allí en Brasil. ¿Cómo vienen los siguientes días en cuanto a lluvias, en lo que respecta al servicio meteorológico? Bueno, esos últimos días estuvo lloviendo todos los días y eso era algo preocupante. Pero hoy tuvieron una buena noticia de que probablemente no debe llover. La lluvia debe pasar solamente al sur del estado, que son acá los estados que hacen más cercanos de Argentina y de Uruguay, como Uruguayana, esos estados más cercanos. Pero esos lugares no están así con tantos problemas como los restantes. Entonces, solo va a llover más acá, al sur del río Grande del Sur. Pero los demás, donde está más afectado, no hay previsión de lluvia hoy. Y eso es una buena noticia porque puede ayudar con que el agua baje más rápido. Bueno, esperemos que así sea y que todo se pueda recuperar y pueda volver lo más rápido posible toda la normalidad por allí. Gabriela, te agradecemos mucho por estos minutos y que tengas un muy buen inicio de semana y gracias nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre que necesiten estoy acá. Saludos.